En un tiempo lejano existía un gran bosque. Un tiempo tan lejano que no había televisores ni automóviles. Y los niños iban al colegio a pie, en bicicleta o en carro. No eran muchos, porque la aldea de nuestra historia es pequeña, con unas pocas casas y unas pocas familias, pero muchas abuelas y bastantes tías. Muchos de los hombres se habían ido a trabajar a las grandes ciudades. Y en casa las madres se ocupaban de todo. Luego estaban los niños pequeños que todavía no sabían andar, los muchachos mayores que empezaban a trabajar y una decena de niños, entre los seis y los diez años. Uno de estos últimos es el protagonista de nuestro cuento. No tenía padres. Pero como no se abandona a los huérfanos, vivía con su abuelo. Y su abuelo era guapo, alto y perfumado. Era un viejo muy respetado en el pueblo, porque era sabio y conocía todos los secretos del bosque y de sus animales. Era el cazador más experto. El que se ocupaba de organizar las partidas de caza más aventuradas, las que luego se convertían en historias para contar alrededor del fuego. Pero también se ocupaba de que la caza no fuese una masacre por el bosque y los animales. Tenía unas reglas y quería que todos los que iban a cazar con él, la respetaran. No se disparan las hembras jóvenes, no se disparan las hembras embarazadas, no se disparan las hembras con cachorros y no se disparan los cachorros. Puede disparar como mucho dos tiros, luego debe renunciar. No se dispara si en casa hay suficiente carne. Solo una cosa, no le permitía hacer a su abuelo, ir a cazar. Pero tengo siete años, así que puedo ir a cazar contigo. Tengo siete años y voy al colegio, así que soy lo bastante mayor como para ir a cazar. En el colegio me enseñan todos los secretos del bosque, así que puedo ir a cazar contigo. Y cuando decía esto se daba cuenta de que había dicho la última tontería. Porque los secretos del bosque no se aprenden en el colegio. Eso solo se lo podía enseñar su abuelo o el mismo bosque. Y entonces se quedaba callado, el abuelo se encendía la pipa, lo miraba con severidad y decía Vamos. Y se encaminaban hacia el bosque. El abuelo atrás, con las manos detrás de la espalda. Y el niño corriendo por adelante. Y en medio el perro, que iba y venía de uno a otro. El mejor perro de casa de la aldea. Era un simpático misticio criado por el abuelo, al que le había enseñado a hacer de perro de casa. Y todos se lo envidiaban porque una cosa era innegable. Siempre era el primero que sentía la presa. Y cada vez que llegaban ante aquel gran bosque, el abuelo se detenía, apagaba la pipa y decía Ahora podemos entrar. Y al niño le parecía como pasar por una puerta mágica. Y fue así, como el niño empezó a jugar la experiencia en el bosque. ¿Y cuánto caminaba aquel niño? Tenían que hacer cuatro kilómetros de la ida y cuatro a la vuelta, a pie. Con libros de desayuno y almuerzo sobre los hombros. Y cuatro kilómetros de la ida y cuatro a la vuelta. Quiere decir que por la mañana tenías que levantarte temprano, cuando uno estaba oscuro. Estaba oscuro y hacía mucho frío. Si hubiese sido para él, se habría hecho todo el camino deprisa y corriendo, sin estar ahí esperando a sus compañeros. Pero luego las otras madres le decían que no, tienen que hacer el camino solos. Mira, que es peligroso. Te pueden pasar cosas malas. ¿Como cuáles? Como un lobo, por ejemplo. Cayó la nieve. Mucha nieve. El niño ya estaba pensando lo divertido que debía de ser ir al colegio con toda aquella nieve. Pero cuando fue a la otra habitación, se encontró con su abuelo que estaba preparando los cartuchos. Y el abuelo le dijo, hoy no vas al colegio. Hoy vamos a cazar. Y el abuelo lo llevó a ver una parte secreta del bosque que solo él conocía. Y que dentro estaban los tejones que dormían durante el invierno. Y que una madriguera que empezaba ahí podía ser muy, muy profunda y acabar muy, muy lejos. Y él se ponía cerca, cerca, callado a escuchar. Le parecía casi como si pudiera oír a los tejones roncar ahí en el fondo. Y si no hubiera estado el abuelo, habría metido también la mano dentro. Para ver si era cierto que estaban los tejones. La segunda vez las cosas fueran de otra manera. Porque el abuelo le volvió a decir por la noche que se fuera a dormir. Que el día siguiente iría a cazar. Se se metía a la cama, no conseguía estarse quieto. Sentía toda la sangre que le corría rápido por dentro. Y si se levantaba, el abuelo lo reñía porque le había dicho que se fuera a dormir pronto. Que el día siguiente ir a cazar. Lo correba el mismo abuelo que daba vueltas por casa. Y el perro que iba, si adelante, si atrás, nadie consigue dormir el día antes de ir a cazar. Por suerte le vino a la cabeza una cantinela. Que le había enseñado a su abuelo. Para no pensar en cosas feas. Y que decía, siete veces bosque. Siete veces prado. Y todo vuelve a ser como en el pasado. Siete veces bosque. Y siete veces prado. Y todo vuelve a ser como en el pasado. Siete veces bosque, siete veces prado, y todo vuelve a ser como en el pasado. Siete veces bosque, siete veces prado, y todo vuelve a ser como en el pasado. Siete veces bosque, siete veces prado, y todo vuelve a ser como en el pasado. Siete veces bosque, siete veces prado, y todo vuelve a ser como en el pasado. Siete veces bosque, siete veces prado, y todo. El niño empuñó el fusil y empezó a apretar fuerte todos, desde los dedos de los pies hasta las piernas, el trasero, la barriga, los ojos que mantenía la lata apretada. Y cuando le parecía que la tenía verdaderamente apretada, como si fuera un arco tendido, parecía como si todo el bosque se hubiese despertado en aquel momento con el tiro del fusil. Alzaron en el vuelo tantos pájaros que parecía que se estuviera llevando todo el bosque allí arriba. Y cuando todo el bosque volvió a posarse, abrió los ojos y la lata estaba todavía allí. Luego llegó otro, de tamaño mucho mayor y más fuerte, con una presa en la boca, apareció una liebra. Se detuvieron y se pusieron a comer juntos. Y luego desaparecieron. El silencio, como dos fantasmas, como dos grandes peces que se han dejado ver en la superficie de un lago y luego han desaparecido allá, abajo de las profundidades. Es muy probable que sean ellos. ¿Has visto qué bonitos se han vuelto? Y nosotros nunca dispararemos a esos lobos. ¿Verdad, abuelo? Porque no se puede matar a un animal al que conoces. El abuelo no se sabía esta regla, pero le gustó y respondió que sí. Y aquella misma primavera llegó la luz eléctrica a la aldea. Podías tenerla cada vez que quisieras. Pero a ellos no les importaba mucho. A ellos solo les importaba ir a cazar. Entre otras cosas porque el niño había mejorado. Y ambos sabían que estaba a punto de llegar el momento en que disparara a un animal de verdad. Y el primero fue una liebre. Y esa vez no vio a los pájaros para nada. Todo empezó a dar vueltas a su alrededor. Tal vez era la rabia, la tristeza, la potencia. Quizás todo esto la ves, lo que no entendía. Y cuando vio los ojos vio el perro que le llevaba la liebre. Y que bonita y caliente. Parece que respira todavía. El abuelo cogió el cuchillo y le abrió la barriga. Y puso la mano dentro de él. Y esa mano manchada de sangre la puso en la cara del niño y le dijo. Ahora su vida te pertenece y no solo ella. También la libertad, la velocidad, el cielo, la hierba que le ha nutrido. Toma su energía, guárdatela. Pero cuando lleguen tú es difícil. Y si eres tú quien espera la muerte. No nevó en dos inviernos. Y llegó el día en que el niño escribió por primera vez su edad con dos cifras. Al tercer invierno hubo una gran nevada. Y cerraron el colegio durante cinco días. Al quinto día llegó el cartero. Mañana se vuelve al colegio. Y aquella gélida mañana que volvieron al colegio había pocos niños. Así que eran solo una chica y cuatro chicos. Y aquella chica que la mañana, madre mía, cuánto se quejaba. A nuestro niño a aquellos chileuriqueos no le gustaba nada de nada. Si hubiera sido por él habría hecho todo el camino deprisa y corriendo sin estar ahí esperando a sus compañeros. Que lo estaban haciendo pocos. Lo dejó el camino más largo y no esperarla. ¡Ey vosotros! ¡Dos de allí! ¡Esperadme! Cogeó una piedra y la tiró. Como suelen ser los niños. Y el dios nuestro aquí. La nuca. ¡Oh! Yo me voy, total no tengo miedo. Y se fue él solo por primera vez. Y mientras seguía el camino del bosque oía sus compañeros cada mes más largos. Quizás estaban peleando todavía. Y él se quedó solo en aquel camino frío. Solo se oía sus pies que rompía el hielo del borde del camino y su aliento. Y fue entonces cuando yo había oído. Se quedó inmóvil porque nunca había oído un oído estando solo. Y llegó a casa corriendo. Y le contó al abuelo todo lo que había pasado. Y el abuelo se enfadó. Porque ¿cómo se habría podido permitir marcharse solo y dejar a los demás en el bosque? Si has tenido miedo tú imagina unos niños que no conoces bien el bosque. Y ahora el señorito se toma un baño caliente y vamos a casa de esa niña a pedir perdón. No, abuelo, te lo suplico, que sí. Y cuando llegaron a la casa vieron que la niña no había vuelto. Pasó la noche y la niña seguía sin estar. Y la encontraron la mañana siguiente tumbada sobre la nieve. No muy lejos donde habían peleado. Estaba ahí inmóvil. Quizás que frío sentía con la cara sobre la nieve. Y el abuelo dijo que no mirara. Pero él no podía evitarlo. Y entre las piernas de la sombra que estaba alrededor, la niña tenía los ojos apiertos y aquellos ojos miraban justo a él. Parecía que lo llamaran. Estaba toda blanca sobre la nieve con los ojos grandes y rojo aquí. Que parecía sangre. Llegaron los guardias y le hicieron un montón de preguntas. A él le entraban a llorar porque pensaba que le iban a echar la culpa a él. Y luego el abuelo le puso el traje de fiesta y fuera a la iglesia. Y ese día estaba toda la aldea, incluidos los otros niños de aquella mañana. Solo faltaba la niña. No, está ahí, le dijo el abuelo en altaud blanco. Oyó que en la aldea todo se decía que había sido el lobo el que había matado a la niña. ¡Claro! Ha sido él, seguro. Después de tantos días de nieve no he encontrado comida en el bosque y he atacado a esa niña. ¡Claro! Hay solo dos lobos. Uno está rico y el otro está sano. Y tiene que procurarse comida para dos. ¡Ha sido él, seguro! ¡Ha sido él que está sano! Entonces han enterrado de lo otro que ha pasado. Han encontrado a todas las ovejas muertas. Se dirigían hacia el bosque y eran de lobo. ¡Ha sido él, seguro! Ya lo decía. ¿Y ahora qué tenemos que hacer, abuelo? Tenemos que encontrarlo y... Tú has dicho que no se puede matar a un animal al que conoces, ¿te acuerdas? Y aprenderás que en el bosque no hay solo felicidad. Aquella fea primavera parecía que todos quisieran matar a aquel lobo. Que no pensaran en nada más. Nadie podía estar seguro de que hubiese matado él a la niña. Pero parecía que si mataban aquel lobo estaría más tranquilo de hacer las cosas y iría mejor. Y fue una mañana de mayo que se lo encontraron delante. Cien metros, tal vez menos. Era él, no cabía duda. Primero se dio cuenta el muchacho y cuando vieron que el muchacho ya estaba apuntando con el fusil entendieron que le iba a tocar a él, salvar aquella última distancia. Y el muchacho empezó. Música 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 ¡Suscríbete al canal!